¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norman, cállate faldero No sabe de lo que está hablando Te estuve observando desde el fondo de los ojos cobardes de Norman Sufres para tener todo lo que tú quieres Mientras el mundo quiere obligarte a escoger Los dioses no tenemos que escoger Todo es nuestro Me... Corre No puede ser ¿Qué hiciste? Antes nunca ias mejor ¡Allá arriba! ¡Está allá! ¡Es el tiempo del puente! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Ya te tengo. Te dije que habría consecuencias. Tu debilidad, Peter, es la moral. Y te estás asfixiando. ¿Qué? ¿No lo sientes? No funcionó. Norma tenía razón. La heredó de ti esa enfermedad. Patética. ¿Querías corregirme? Me corregí. Y ahora yo te voy a corregir a ti. May, vete, por favor. Peter, Peter, Peter. Ninguna buena acción se queda impune. Después me lo agradecerás. No. 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 ¡Gracias!